...otros líderes, es que sólo el 5% de los líderes que conozco, de veras, desarrollan más líderes. Lo que trato de decir es esto, la mayoría no desarrolla líderes, desarrolla seguidores. Y jamás triunfará ni su organización, ni mi organización, si todo lo que hacemos es sólo tener seguidores que nos siguen. Esa no es la meta, y el entrenamiento que vamos a abordar hoy, los ayudará a desarrollar otros líderes en su vida. Quiero que marquen en su manual que muchos productores no son reproductores, y a mí me retó en el 87, Peter Drucker. Pasé un par de días con él y con otros 25 líderes, ahí él me retó y siempre me hacía la pregunta, John, ¿a quién estás reproduciendo? ¿Quién te suplantará? ¿Qué tipo de legado vas a dejar aquí? Y recuerdo que él decía y repetía, repetía y repetía, no existe el éxito sin un sucesor. En el 87 me retaron como líder joven a decir, ¿a quién voy a reproducir? ¿A quién le entregaré mi vida? ¿A quién desarrollaré? ¿A quién entrenaré? ¿Con quién voy a trabajar? ¿A quién puedo atraer que de veras siga mis pasos? Ese fue mi compromiso de líder joven en el 87. Y mi meta es compartir aquí las razones para que desarrollen otros líderes, y para que lleguen a crearse la pasión de desarrollar y entrenar líderes, y hacer que otros puedan incluso llegar más lejos que ustedes. ¿Qué ustedes? Revisemos el manual y veamos qué podemos hacer para ver cómo nos convertimos en reproductores. Entonces, ¿por qué el líder debe reproducir líderes? Primero, el crecimiento de la organización está directamente ligado al potencial del personal. Es decir, la organización crece según su gente, así de sencillo, siempre ha sido así. Hace poco estaba hablando de liderazgo en Bell South, y antes de llegar a hablar con algunos líderes de Bell South, alguien de Recursos Humanos dijo algo excelente sobre la organización y cómo la gente es el único bien apreciable que tiene una organización. Y, mientras lo oía con detenimiento, pensé, vaya, él es conocedor, está muy ubicado, entiende que hay que dedicarle tiempo y recursos a la gente. Pero cuando hablé, quise agregar un pequeño toque a lo que él dijo, y les dije esto. La gente solo es un bien apreciable si uno la desarrolla. Es decir, nadie se desarrolla solo, igual que ustedes y yo, no se crece solo. Debe haber un esfuerzo dedicado y estratégico para desarrollar a la gente. Pero cuando sucede, al crecer su gente, también crece su organización. En mi libro, Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo, está la Ley de Crecimiento Explosivo, y esta dice, para crecer más, guíe seguidores. Para multiplicar el crecimiento, guíe líderes. Si usted desea multiplicar su organización, si desea aumentar su efectividad, debe dedicar su vida a las personas que son líderes potenciales y desarrollarlas. La segunda razón por la que el líder reproduza líderes es que sus más allegados determinan el éxito de dicho líder. Lo he dicho todo el tiempo. La ley de la cadena, que está en mi libro, Las 17 Leyes Incuestionables del Trabajo en Equipo, dice, la fuerza del equipo la afecta a su eslabón débil. Permítanme explicarlo. Digamos que en este manual su personal es de cinco y todos son diez. Son los mejores, sería excelente. Digamos que son diez. Si toma esos cinco y logra ponerlos todos juntos, cinco por diez son cincuenta. Pero digamos que de esos cinco tiene cuatro, diez, y uno regular, que es cinco. De repente, va de cincuenta a cuarenta y cinco, y ahí redujo su efectividad al diez por ciento. Pero si tiene a cinco y tiene esa sinergia que un líder tiene en un buen ambiente, pasa de ser de adición a multiplicación. Si multiplica diez por diez, diez por diez, por diez, eso es igual a cien mil. Si tiene a cinco sinergéticamente, guiando y creciendo juntos y alcanzando su potencial, su beneficio es enorme si tiene una persona en ese grupo, que es regular. Si tiene cuatro, diez, y un cinco, y lo multiplica, eso da solo cincuenta mil. Hay una pérdida del cincuenta por ciento de efectividad. Por ese eslabón. Por eso ayudamos a crecer y a desarrollar a la gente que nos rodea. Les daré como ejemplo mi propio éxito. En mi labor de crecer, de guiar y de tratar de desarrollar a personas y organizaciones, e iniciar empresas, así es como he funcionado. Cuando comencé hace ya bastantes años, y quizás hace demasiados, cuando comencé hace años, el primer proceso de mi labor fue este. Me dije, quiero hacer una diferencia. Y me esforcé mucho en, pues, esforzarme. Le puse todo mi esfuerzo a lo que hacía porque quería hacer la diferencia. Y entendí rápido que, aunque podía hacer una diferencia por mí mismo, la diferencia no era mucha. Es como quienes me dicen, John, yo me hice solo, me formé solo, me hice sola. Cuando me dicen eso, digo, Oh, lo siento. Porque si usted se hizo solo, no ha hecho mucho. Llegué a entender que hacerme yo solo no bastaba. Uno de los libros que siempre tengo a mano se titula El Indispensable. Escuchen esto. Cuando te sientes importante, cuando te florece el ego, cuando llegas a tomar por sentado que eres el más calificado del sitio, cuando sientes que al irte dejas un hoyo imposible de llenar, Sigue tu guía sencilla y ve cómo te vuelves humilde. Llena una cubeta con agua, mete la mano hasta la muñeca, sácala, y el hoyo que queda es lo mucho que te van a extrañar. Puedes salpicarlo todo al entrar, puedes mover toda el agua, para, y enseguida verás que se ve tal como estaba. La moraleja de este ejemplo es que siempre den lo mejor, que sientan orgullo, pero recuerden que nadie es indispensable. Usted y yo, obrando solos, no haremos una gran diferencia. Yo pasé de querer hacer una diferencia, ahora a querer hacer una diferencia con gente. Es decir, dije, bueno, para esa diferencia debo tener gente en mi equipo, así que formé un equipo. Lo bueno fue que entendí que necesitaba gente para lograr algo. Pero metí a toda la gente que quería entrar. No los entrené ni los desarrollé. Llegué a creer que solo porque tenía más gente me iría mejor, pero tener más gente no significa que nos va a ir mejor. Es más confuso. La meta no es más gente. De pronto entendí que así no funcionaba nada. Paso de quiero hacer una diferencia a quiero hacer una diferencia con gente. Al paso tres, que es quiero hacer una diferencia con gente que quiere hacer una diferencia. ¿En dónde me hallaba? Incluía a quien quería hacer una diferencia. Les haré una pregunta, seguro les ha pasado. ¿Alguna vez alguien ha entrado a su equipo? Alguien que ustedes querían que estuviera en el equipo, pero que al llegar vieron que no quería esforzarse mucho, que no tenía la misma visión, ni la misma pasión, ni las mismas metas. ¿Cuántos han incluido a alguien en su equipo que al llegar no ayudaron mucho con la mano? Sí, sí, haz esto, Charlie. Haz esto, Charlie. No termina uno odiando a Charlie, ¿me explico? Eso lo entendemos, lo entendemos. Así descubrí que la meta no es solo gente. En ciertas compañías y organizaciones contratan a mucha gente, pero la meta no es solo gente. Hay que ayudar a la gente a mejorar. Ellos solo son bienes apreciables. Si usted los desarrolla, pasé de quiero hacer una diferencia a quiero hacer una diferencia con la gente, a quiero hacer una diferencia con gente que quiere hacer una diferencia, que tengan la misma pasión, el mismo deseo. ¿Saben qué hallé? Hallé que muchos que quieren hacer la diferencia no tienen la habilidad para hacerla. Ahí fui al cuarto paso, que es quiero hacer una diferencia con gente que quiere hacer una diferencia y que puede hacer la diferencia. Esto es lo que descubrí. Al desarrollar líderes y agente a su alrededor, debe contemplar dos cosas, actitud y habilidad. Y no sustituyan una por otra. Al decir quiero hacer una diferencia con quien quiere hacer una diferencia, hablo de actitud, de gente que de veras lo quiere, porque aunque muchos quieran, no tienen la habilidad para ello. ¿Me siguen? Dije, no, necesito actitud y también necesito habilidad. No hay nada peor que alguien con habilidad y con mala actitud. ¿No hemos visto eso? Lo bueno cumple en su meta, lo malo es quién los quiere. Y quizás, nada es más difícil que alguien con buena actitud, pero que le falta habilidad. Realmente se esfuerzan y son excelentes colegas, pero simplemente no tienen el don ni la habilidad para llegar a la cima. Son ambas cosas. Yo pasé de quiero hacer una diferencia a quiero hacer una diferencia con gente. Quiero hacer una diferencia con gente que quiere hacer una diferencia. Quiero hacer una diferencia con gente que quiere y puede hacerla. Dije, eureka, pero no llegué. Todavía me faltaba un paso, porque el paso número cinco va más allá de quiero hacer una diferencia con gente que quiere y puede hacerla. El paso número cinco es hacer una diferencia con gente que quiere hacerla, que puede hacer la diferencia. Oigan bien, haciendo algo que haga la diferencia. Es decir, tengan una misión. Que valga el objetivo de la gente que quieren desarrollar. Eso hace toda la diferencia del mundo. Y tengo suerte. Tuve el placer de fundar tres compañías y tengo gente excelente a mi alrededor. Me emociona quiénes son y cómo me ayudan. Pero hace poco, el libro que escribí hace años, las 21 leyes irrefutables del liderazgo, pasó la marca del millón. Y en la convención del libro de Orlando tuve el placer de halagos de Tomás Nelson, el editor, y también tuve el placer de tener a mi gente clave del equipo que me ayudó a llevar ese libro a un millón en ventas. Lo mejor de la noche es que me dieron 20 minutos. Me paré y le agradecí a la gente que hizo la diferencia. Recorrí todo el salón dándoles las gracias. Hablé con la gente y compartí con ellos cómo me ayudaron a llegar allí. Y esa noche, cuando volví con mi esposa al hotel, le dije, lo mejor de la noche. Me dieron obsequios. Además, la pasé muy bien. Le dije, lo mejor de la noche fueron los 20 minutos en que le dije a toda mi gente. De veras. La única razón por la que pasamos el millón es porque están en mi equipo. Escuchen muy bien esto, que es algo que yo sé sin duda alguna. Nadie, nadie puede surgir tanto por sí mismo como puede con alguien más. Solo en equipo se logra todo el sueño. Si ustedes y yo deseamos llegar al nivel que queremos llegar, no podemos sobrar solos. Por eso desarrollamos a los líderes que nos rodean. Bien. Hay otra razón para desarrollar al líder cercano, que es el número 3. Toda organización tiene falta de líderes. Eso les aseguro. Jamás he ido a una compañía u organización donde me digan, yo te diré algo. Vaya, tenemos a demasiados líderes buenos en la compañía. Diría, ¿qué? 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 ¿Podrías ayudarnos a diluir a estos líderes tan excelentes? Todos estos líderes asumen sus responsabilidades, asumen su parte y ayudan a crecer a otros. Por favor, ¿podrías, podrías, 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 oh, no, diluirlos un poco? No. Se cumple en su organización y en la mía. Jamás sobran líderes. Según la encuesta Gallup, cuando la gente se va de su organización, el 65% se va, en realidad, por su gerente. Su gerente. Es decir, que la mayoría de las personas se van por lo malo del liderazgo. Peter Drucker dice, mucho de lo que llamamos gerencia consiste en dificultarle a la gente a hacer su trabajo. ¿Y no es verdad? Vaya. Por eso yo imparto esto. El gerente no quiere cambios. El líder quiere cambios. El gerente es un termómetro que indica temperatura. El líder es un termostato. Crea la temperatura. Oigan. Liderazgo en su manual. Liderazgo es el valor de asumir uno un riesgo. Liderazgo es el valor de abrirse a ideas nuevas. Liderazgo es estar insatisfecho con la realidad actual. Liderazgo es asumir responsabilidad. Donde otros crean excusas. Liderazgo es ver las posibilidades en una situación donde otros ven limitaciones. Liderazgo es crear en otros la capacidad de soñar. Liderazgo es inspirar a otros con la visión de lo que pueden aportar. Liderazgo es su alma llegando a la de los otros. Liderazgo es la integración de mente, cuerpo y alma. Es el poder de uno hecho muchos y de muchos hechos uno. Liderazgo es la capacidad de interesarse y con ello desarrollar ideas, energía y la capacidad de otros. Liderazgo es el deseo de sobresalir del grupo. Es la habilidad de dejar el ego en aras de lo que es mejor. El liderazgo es mucha valentía. El liderazgo es una mente y un alma abierta. El liderazgo es el sueño hecho verdad. Es un hecho. He hallado que en toda organización si hay un problema el mismo es que hay falta de líderes. Por eso hablamos de desarrollar líderes alrededor. Como saben tengo trayectoria como pastor y hace años en una iglesia en San Diego decidimos crear grupos pequeños. Jamás lo olvidaré. Hablaba ante miles de personas y los retaba a formar grupos. los organizamos y todo iba muy bien. Creamos muchos grupos pero como en ocho o nueve meses cientos de grupos se fueron deshaciendo hasta que solo quedaron pocos. La razón es sencilla. No había entrenado líderes para guiar cada grupo. Solo creamos grupos de gente sin primero entrenar y desarrollar líderes. Pedí un tiempo me retracté y dije es un error. Tomemos unos años para crear líderes y bien durante esos años creamos cientos de líderes. Cuando comenzamos con los grupos como en unos ocho meses teníamos más de dos mil personas. ¿Por qué? Porque entendimos que para ser efectivos hace falta un líder de grupo. Suena muy sencillo pero siempre veo en especial en compañías y en organizaciones que no invierten en entrenar líderes y solo invierten quizás en un gerente para tratar a la gente pero no en guiarlos. y el liderazgo es lo que eleva de nivel. La gerencia a veces tiene una noción de represión pero el liderazgo tiene una noción más de crecimiento más habilitante. El cuarto repasemos antes del cuarto ¿por qué el líder reproduce líderes? Primero el crecimiento de la organización está directamente ligado al potencial de su personal. no se crece más que el personal. Segundo el éxito del personal determina el del líder. Tercero toda organización tiene falta de líderes. El cuarto el líder atrae líderes. Una razón para desarrollar líderes en su organización es por lo que hacen atraen otros líderes. Mientras más líderes haya en la compañía más líderes potenciales ustedes van a atraer. Ahora escuchen el líder reconoce a otro líder. El líder ve al líder potencial. Un líder guía a otro líder. Ese es el modelo. Ya hablaremos de eso. Solo un líder hace crecer a un líder. Por eso debe tener líderes. ¿Cómo desarrolla un ambiente de líderes? Se desarrolla contando con líderes. La ley del magnetismo dice lo que eres es justo lo que atraes. Ahora ¿a quién atrae su organización? ¿A qué tipo de gente atrae su organización? Es que una compañía es como una puerta batiente. Entra gente, sale gente, entra gente, sale gente. El asunto no es que la gente entre y salga. El asunto es quién entra y quién sale. Si deja entrar nueves y diez es perfecto. Y si salen unos y dos pues mejor todavía. Pero si entran los tres y salen los nueves ahí hay problemas. Lo que deben entender es que van a atraer lo que son mientras más líderes buenos tenga va a desarrollar lo que llama un ambiente de líder que se vuelve una cultura de líderes. Comienza siendo un ambiente y se vuelve una cultura de líderes. Eso es. Esto es lo que hallé. Diez atraen diez. De hecho si a los diez les fuera posible hacerlo atraerían a los once. ¿Me entienden? Sin duda el diez atrae al diez. El nueve el nueve atrae al ocho. Dejan un espacio el siete atrae a los cuatro. El seis puede atraer a los dos o a uno. La realidad es que mientras más bajo el nivel de líder en cuanto a capacidad y habilidad y seguridad más espacio quiere entre él y la gente a la que guía. Si el líder atrae líderes mientras mejor sea la calidad de los líderes que tenga mejor será la calidad del líder potencial que atraerá. Al principio dije que las preguntas más importantes que un líder se puede hacer es primero estoy desarrollando mi potencial como un líder. segundo obviamente estoy desarrollando el potencial de otros líderes. En el 73 me retaron a desarrollar mi potencial como líder y me puse en un plan de crecimiento personal para tratar de alcanzar el potencial que Dios me ha otorgado y ser el mejor líder que pudiera ser. Eso fue en 1973. Entré a un plan de crecimiento personal y desde entonces lo hago anualmente. pero fue hasta el 87 14 años después cuando cumplí 40 que entendí que no estaba desarrollando líderes. Tenía seguidores y mucha gente ayudándome tenía mucha gente en mi equipo tenía quien dijera buen trabajo como te ayudo y colaboraban trabajaban muy bien para mí pero entendí que no usaba mi potencial comencé a sentir un poco de inquietud y un poco quizás de depresión me decía no estoy donde quiero voy por la mitad y hay muchas cosas que yo quiero lograr. De hecho fue uno de esos pocos días que desarrollé la otra ley de las 21 leyes irrefutables del liderazgo la ley del círculo íntimo aquellos que en su entorno determinan el nivel de su éxito y fue allí cuando dije pasaré el resto de mi vida en el 87 desarrollando líderes mi prioridad no es escribir mi prioridad no es hablar en corporaciones y compañías mi prioridad es guiar desarrollar y entrenar líderes y me ha sido increíblemente beneficioso ¿en qué resultó? sigo aprendiendo y creciendo todavía estoy desarrollándome pero también estoy viendo a mi equipo cómo aprende cómo crece y cómo se desarrolla y les digo algo pasé por una transición hace cuatro años donde disfrutaba más viendo a mis líderes desarrollándose que viendo mi propio desarrollo disfrutaba más viendo su éxito que viendo mi propio éxito ¿por qué? porque de pronto entendí que si uno le dedica la vida a la gente y en especial si se dedican a la gente indicada la gente con potencial la gente con habilidad la gente con don para el liderazgo todo comienza a multiplicarse todo comienza a crecer y todo avanza de nivel hasta que un día dicen ¿cómo llegué yo aquí? es muy fácil llegan allí por desarrollar a su círculo íntimo Harvey Firestone dijo esto crear y desarrollar a la gente es la tarea más importante del liderazgo yo creo en eso trato de hacer eso y mi meta es ayudarlo a desarrollar líderes a su alrededor con revelación rebirth con respaldo la gente y sobre campeón en el Gracias. 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 Gracias.